Zambrano, para realizar el brindis respectivo. Bien pues, cabe resaltar que simplemente soy un interlocutor de unas sabias palabras de un maestro de la poesía y de la escritura el cual es el señor César Campo Verde y pido fuerte aplausos para él. A nombre de la familia Patiño Camacho y de parte de quien les habla reciban cada uno de ustedes un cordial saludo ya que para ellos es una inmensa satisfacción tenerlos reunidos aquí para acompañar y festejar a sus hijos. Hoy que bajo la sombra del divino creador han decidido unir sus almas para toda la vida. Alguien comentó por ahí ya forman del grupo de los serios ya son parte del grupo de los serios. Carlos déjame decirte que desde hoy en adelante tendrás que pedirle al Señor Todopoderoso y a la Virgen Santísima que te dé que te den fuerzas voluntad decisión y coraje para que te conviertas eternamente en un pastor del sentimiento del alma y del corazón de Mónica. Ella es una flor que proviene de los jardines más hermosos de nuestro paraíso a la cual tiene que cuidarla protegerla alimentarla para que esta rosa jamás se marchite. ya que muchas veces tendrás que aceptar las derrotas con la compostura de un hombre y no con el rostro afligido de un niño. Desde el día de mañana empezarás a construir tus propios caminos sembrarás y cultivarás tus propios jardines con sus flores adornarás tu propia alma y amarás a Mónica tal como lo hace nuestro Señor Jesucristo con su Santa Madre que es la Iglesia que nunca la abandona. Mónica todos nosotros estamos más que seguros que desde hoy en adelante tu corazón se convertirá en un archivo de cada uno de los sentimientos de Carlos ya que en el silencio de tu alma se ocultan los secretos del mismo y que al abrir ese cofre tan maravilloso él llegó a descubrir que ahí guardas los sentimientos más puros y sinceros porque de tus labios nacen las palabras más tiernas que al escucharlas le enseñas a perdonar Mónica eres una mujer que piensa con el corazón y actúas por emoción vives un millón de emociones en un solo día transmitiéndolas a cada uno de nosotros con solo una mirada siempre estás tratando de encontrar disculpas para los errores de aquellos a quienes amas se hospedarán en tu vientre otras almas y darás vida a otros seres que serán tus hijos los mismos que serán como aves a los que les darás alas les enseñarás a volar y como una hechicera transformarás en luz tu sonrisa dando fortaleza y consuelo a quienes se acerquen a llorar sobre tu hombro amigos cuando Carlos le propuso matrimonio a Mónica ella le contestó está bien mi amor pero yo no quiero un hombre que me llene las manos de pétalos sino que me ayude a cultivar las rosas y él le dijo estrellita de mi amanecer desde hoy en adelante los abismos se convertirán en fundamentos de la ancha tierra brotará el velo más grande que cubrirá tu delicada caballera de los vientos formaremos un inmenso cielo y de las estrellas los diversos movimientos porque tan solo te puedo comparar con las olas grandes y tibias del mar ya que estoy seguro que tus labios se convertirán en un santuario de suspiros de cada uno de mis sentimientos y convencerán a administrar la luz y el fuego al mismo tiempo que serán esclavos de las llamas y al despertar en cada amanecer descubrirás el secreto de la fragancia de las flores fusionadas con mi amor para ti son las palabras que bellas que hermosas se me eriza la piel al leerla solamente les digo que hace un momento Carlos y Mónica daban un juramento para toda la vida la distinguida autoridad les dijo que la felicidad es como una mariposa que si la persiguen puede salir volando muy lejos pero también puede quedarse a posar a su lado para siempre si desean encontrar la verdadera felicidad sigan el ejemplo de los inertes que jamás se impresionan por los halagos y mucho menos por los insultos ya que este valor no es un trayecto sino un destino ojalá puedan seguir el ejemplo de Jaime Roldós Aguilera y Marta Bucarante Roldós dos guayaquileños profesionales que nacieron para servir y morir por nuestra patria pero ni la muerte los pudo separar señores señoras y todos los aquí presentes les hago saber que el matrimonio es un anhelo misterioso que los labios los hace suspirar torna a los cobardes y valerosos y a los valientes los hace temblar pues vamos a brindar por los novios por favor nos ponemos de pie todos los presentes nos ponemos de pie por favor pues vamos a brindar por los novios que hasta el día de ayer sus nombres eran soledad y tristeza y que desde hoy en adelante su nombre se llamará felicidad y como dijo un chef todas las copas al centro y lo que contiene adentro alcemos el codo y salud que viva los novios fuerte esa forma para los novios a partir de este día el amor y ahí es